Una modelo de Only Flans fue detenida por llevar 5 gramos de sustancia blanca en un presentativo oculto dentro de su cuerpo. Grace Athanatos fue revisada en la entrada de un festival de música de Sydney, afirmó que iba a compartirlo con amigos y que solo había tomado un trozo. Grace Athanatos, de 24 años y originaria de Port Melbourne, Australia, fue detenida por perros detectores de drogas cuando intentaban introducir el paquete ilícito en el Mario Music Festival en el Parque Olímpico de Sydney, según el medio The Daily Start. Athanatos, que se sé llamar Grace Evelyn en las redes sociales, se declaró culpable de suministrar la droga en cantidad inferior a la comercial, de acuerdo con el Australian Daily Telegraph. La joven se liberó el lunes de una condena y de una multa en el tribunal local de Bournemouth, recibiendo en su lugar una orden de libertad condicional de 12 meses. En Instagram, Athanatos agradeció a su abogado por ayudarla a impedir la condena. Un saludo increíble a mi salvador, Admet Diff, por ayudarme. Honestamente, un resultado tan increíble. Altamente recomendado si alguna vez eres travieso como yo. Los documentos judiciales revelan que los perros empezaron a ladrar en los alrededores de Athanatos, mientras que ella esperaba en el festival alrededor de las 21 horas del 14 de mayo, según Daily Start. Los documentos también afirman que la estrella empezó a llorar y al parecer visiblemente alterada cuando los agentes de policía pidieron registrarla. Inmediatamente confesó que llevaba el botín internamente. Al ser interrogada, Athanatos dijo que era para compartirlo con amigos y que solo había tomado un trozo de la sustancia. Gracias por ver el video.